Y, ibas a ir a acompañar, ibas con el de la mar, de repente te reías, de relojo a mí me ganas, no eres mía la mía, pero claro, lo conozco, y no suelo ser atento, que no me importa el cual, trato de ser respetuoso. Si no tuvieras compromiso, te perderías respeto, y si no fuera un caballero, te lo juro, te levantaba de sus besos sin besos, y solo de un segundo, eres una mujer que más o menos cuando, pero tengo respeto por ese sueño. Y si no fuera un caballero, te lo daba, y un beso sin besos, Pero soy un caballero, y mejor, mejor no tengo nada. Ya lo dije, ya lo sé. Por favor, discúlpame, pero al menos ya lo sabes, te sigo yo hoy también, ya mejor me cállate. Cuéntate. 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 Que arrancaba de sus brazos Sin pensarlo de un segundo Eres la mujer que recibe gusto Me mando, pero tengo respeto Por ese sueldo Y si no fuera un mentir Te amaba, y no me asucino Tú eres para Hacerte ganar Para saber que te alcanzas Pero ese sueldo Y no me dejó Me encuentro querida Me encuentro querida Me encuentro querida